Hola de nuevo chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os quiero enseñar qué trae este mes la caja de Gustavox. La verdad es que viene bastante cargadita. Siempre, como veis, la caja me parece genial. Además la podéis quizá incluso reutilizar, porque, pues no sé, para guardar cosas de Navidad o cualquier cosa por el estilo. Y en este mes ya nos viene con la pegatina de Felices Fiestas. Y para que la veáis un poquito, mirad, viene así de cargada. Y además pesa un montón, esta vez pesa muchísimo. Bien, vamos a comenzar con todo lo que contiene la caja. Como siempre, lleva toda la información de los productos con el precio. Ya he calculado el precio de todo y rondaba los 20,40 o 20,30 y algo. Así que estáis pagando 13 euros, por lo que os ahorráis alrededor de unos 7 euros, así que está genial. Y además en la parte de atrás viene con dos recetas que podéis hacer con los productos que vienen en la caja. Así que, vamos a comenzar. Bien, una de las primeras cosas que encontramos es un paquete de pasta de la marca Gallo. Es de tiburón, el número 0, y contiene 250 gramos. Y también viene con un paquete de hélices de 400 gramos, también de la marca Gallo. Esto es una cosa que me ha encantado porque yo me encanta la pasta con lo que sea. Me encanta, así que me parece algo que no falla en ninguna casa. Bien, otra de las cosas que contiene son estas galletas de cacao y coco al sirope de agave, que son de la marca Herble. Son ricas en fibra y me parece que pues para picar, además tiene 52% menos de azúcares. Y para tomar como snack, para medienda, para acompañarlo en el desayuno, súper bien. También viene de la misma marca Herble, viene con estas galletas de sésamo sabor vainilla. Y cada galleta tiene unas 49 calorías. Y también contiene fibra, mucha fibra. Yo estas ya las he probado y están súper ricas. Están muy buenas. Luego, por eso pesa tanto en la caja, es que contiene un paquete de leche de avena. Esta es de la marca Oatly. La verdad no sé cómo se pronuncia. Es 100% vegetal, con calcio y vitaminas, con saludable fibra de avena, buena para el corazón. Es un paquetito de leche de un litro. Y luego, además, aquí detrás del paquete tenéis una receta pues para hacer un smoothie, o sea, un batido. Nunca he probado la leche de avena, así que mirad, pues esta es el momento de probarla. Qué mejor que ahora que viene la Navidad, tener este caldo de Navidad de la marca Neto. Contiene 500 mililitros. Nosotros en Navidad tenemos la costumbre siempre de tomar un caldo con... Nosotros le decimos un caldo con pelotas o con albóndigas. Y bueno, pues mira, es una opción que está bastante bien. Sobre todo también para los días que hace frío, que te apetece pues un caldito caliente, con sus fideos y demás. Me parece una idea muy buena. Otro de los productos que me ha gustado mucho, porque a mí todo lo que sean cosas de aperitivos, de tapas, me parece... me encanta. Y vienen con este paquete de tartaletas. Le podéis poner, pues no sé, con ensaladilla, con foie, con paté, con lo que queráis. Y me parece que está súper bien para preparar un aperitivo para la familia, para los amigos. Genial. Es de la marca Tres Toques. Contiene 16 tartaletas. Luego, por otro lado, tenemos este paquete de palomitas, que son al punto de sal, más crujientes y sabrosas. Son de la marca Popitas. Son para hacer en el microondas. Y bien, aparte de esto, una cosa que me ha parecido muy curiosa, porque ni sabía que existía, es que viene además con este botecito, que es como queso cheddar en polvo, para que cuando hagáis las palomitas, según pone aquí, os lo voy a leer, dice, espolvorea dentro de la bolsa de popitas una vez estén recién hechas. Cierra la bolsa y agita bien para que queden todas bien cubiertas. Vacía tus popitas en un bol y disfruta de la experiencia. Así que podéis echarle esto dentro de las palomitas, una vez que las tengáis hechas, para que en vez de al punto de sal, pues tengan un poco sabor a queso. Y me ha parecido genial. No lo conocía, así que me encanta probar cosas nuevas, así que... Por lo tanto, súper bien. Luego vienen estas tres latas de bichy, que os voy a decir de qué es cada una. La primera es una Premium Tonic Water de Bichy Catalán, es una, digamos, una tónica que ha creado Bichy Catalán, y además viene con esta tapa que me parece mucho más higiénica, e incluso si la tenéis abierta, la podéis volver a cerrar, y queda totalmente hermético cerrado. Así que... Otra de las latitas que vienen es esta, que es sabor menta. No he probado ninguna, yo sí que en la familia toman bichy catalán, pero normal, digamos, como el agua con gas. Y no he probado ninguna de estas, así que me apetece mucho ver qué tal sabe. Y luego también está la otra, que es de lima-limón. Y también viene con la tapita esta. Y luego, por último, que me ha gustado también mucho, la verdad que la caja en general creo que ha sido todo un acierto, vienen estos dos paquetitos de chicles de la marca Trident, 40 minutos de frescura. Y esto es todo en cuanto a los productos, pero luego además tenéis un código de descuento del 25% por si queréis pedir algún tipo de caldo online en la web de Aneto. Y además tenéis esta información por si queréis regalar la caja de Gustavo a algún familiar o algún amigo, que lo podéis también a través, lo podéis hacer a través de su web, ¿vale? Y podéis enviarla a cualquier persona. Bueno, pues esto es todo lo que contiene la caja este mes. Yo espero que os haya gustado tanto como a mí. Me parece un acierto todo lo que lleva la caja, tanto cosas que son, por ejemplo, como la pasta, cosas de diario que vas a gastar en casa, tanto como otros productos nuevos que siempre pues da gusto probar cosas nuevas y ver pues si te gusta, si no te gusta, ¿no? Y si estáis interesadas en adquirir la caja de Gustavox, abajo en la cajita de información tendréis un código de descuento con el que podéis encontrarla por 9,99 en lugar de 12,99. Espero que os animéis, que os haya gustado el vídeo y como no, nos vemos próximamente. Un besito muy fuerte.